¡Hey! ¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy está en el canal un vídeo un poco diferente Estas reacciones que son pues más diferentes en el canal Pero que me gusta traer Hoy vamos a ver salvadas... Salvadas increíbles, impresionantes Aquí en el baseball Gente que salva a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres O a alguien aleatorio de una muerte segura Bueno, no, tampoco una muerte, pero un pelotazo de eso Hombre, matar te puede matar Un pelotazo ahí con un bate en la cara te puede matar Pero bueno, le salva de que se haga daño Vamos a verlo, tampoco sé cómo voy a titular el vídeo Son salvadas, vamos a quedarnos tolocos y tolocas Vamos a decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? Nada, ahí está la vela de los likes, que aunque no se ve, está encendido, ¿vale? Está ahí, para que siempre en nuestro corazón lo llevemos Así que pues nada, pues vamos a empezar Vamos a ver la mejor salvada del mundo mundial Me pongo al casquete volador y vamos allá A tope de power A ver, la he salvado ¡Oh! ¡Oh, el niño! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia, el hombre! El pelotazo que lo hubiese llevado ¡Hostia, y que en el béisbol la gente se lleva su guante a cinco para ver si pide una pelota! Bueno, bueno, bueno ¡No, no, no! ¡No! ¿Esto es de verdad? ¿Esto es de verdad? ¿Esto es de verdad? A ver, a ver, ¿esto? ¡Buah! ¡Dios! ¡Dios! ¿Y ese bate? ¡Hostia, al niño le hubiese roto la cabeza! No sé cómo le ha podido dar el bate Pero le hubiese roto, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Guau! 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 Y la ha cogido a ese guante Y sin nada Ha dicho venga Bueno, bueno ¿Y aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Y la pelota? ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Dios! ¡Qué locura! Pero la gente está loquísima, ¿eh? ¡Uy! ¡Buah! Está a punto A ver, a ver, a ver, a ver En serio la ha cogido con los pies No me creo que lo haya cogido con los pies La ha cogido... ¡Ah, no! ¡Vale, vale! ¡Buah! ¡Planga! ¡Buah, chaval! ¡Pero cómo me flipa! Quiero ver más Necesito ver más Esto me ha flipado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, esto no son salvadas Esos son locuras, ¿no? A la gente se le ha ido un poco la pinza A ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Uh! ¡Hostia! ¡Ha salido el bate volando! ¡Ha salido el bate volando! ¡Ha salido el bate volando! ¿Cómo le ha salido el bate volando? ¡Le ha salido el bate volando! Fijaros, fijaros, fijaros ¡Otro bate volando! ¡Otro bate volando! ¡El bate volando! ¡Fijaros, fijaros! ¡Pumba! ¡Muchas gracias! En plan ¡Hala todo por culo el bate! ¡Eh! Bueno, gente Vamos a dejar aquí el vídeo Porque a mí me gustaba más Lo que son las bolas No los bates Los bates volando Pues también que están bien Que están graciosos Así que nada, gente Si te ha gustado este tipo de vídeo De salvadas de vida Locura, locurote Pues deja un super mega like Podemos traer pues cositas más así Como en plan Accidentes Pero que nunca Que no pasan nada Que te quedas así todo loco O coincidencias impresionantes A mí estas reacciones Me flipan y me encantan Así que si te ha gustado Deja un pedazo de like Suscríbete para más Un beso, un abrazo Un tequido y un adiós Hasta luego Chao ¡Eh! Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete